¡Segamos rato! Oye cariñito mío, estoy enamorada por ti Espero que no me engañes, no quisieras que me hagas daño Dame una llamadita, si estás en tu trabajo Básame cariño mío, saliendo de tu trabajo Si me quieres en verdad, búscame y amame Si me amas en verdad, búscame y amame Si me quieres en verdad, búscame y amame Si me amas en verdad, búscame y amame Y nos vamos a tarijar Al local Para irse bailar Para gozar Con las lindas solteritas Ven, ven, ven a bailar Ven, ven, ven Ven a gozar Ven, ven, ven a bailar Con los geniales De zapateros Tu papá, tu papá Oye cariñito mío Estoy enamorada por ti Es perro que no me engañes No quisiera que me hagas daño Dame una llamadita Si me haces de tu trabajo Búscame cariño mío Saliendo de tu trabajo Si me quieres en verdad Búscame y llámame si me amas en verdad Búscame y llámame si me quieres en verdad Búscame y llámame si me amas en verdad Búscame y llámame Tú y yo bailando en verdad Tú y yo bailando pegatito Tú y yo Pechito con pechito Tú y yo Bailando pegatito Y nos vamos Y nos vamos A oruro Local Pichorita Sí, sí Y con la cancha de siempre Búscame y llámame si me amas en verdad Búscame y llámame si me amas en verdad Búscame y llámame si me amas en verdad Bolivia 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 Así, 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 así nomás Charinga pues mami Búscame y llámame si me amas en verdad